... ... Oscar, Oscar, ¿qué te motivó? Oscar, ¿qué te motivó? Oscar, ¿qué te motivó? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido, Oscar? Dime para el abogado, por favor. ¿Estás arrepentido? Dime para el abogado. ¿Estás arrepentido, Oscar? Bien, hermano. Oscar, ¿estás arrepentido? Permiso. Permiso. Permiso, por favor. ¿Pero qué fue, Oscar? Déjelo pasar. ¿Pero qué fue, Oscar? Bueno, pues haya una orden, entonces usted le pasará. ¿Y cómo? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Permiso, por favor. Pero íbamos a lo con nosotros. Hablamos sobre esto, ahorita. ¿Perdón? Ah, por esto. Muy temprano. ¿Para mí? Con el amor de Dios. Sí, vamos a ver.